Hola, bienvenidos a El Espíritu Atento. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los fenómenos más fascinantes y misteriosos de la física cuántica, el entrelazamiento cuántico. Este fenómeno, que desafía nuestra comprensión clásica de la realidad, no sólo es un concepto revolucionario, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la conexión en el universo. Para comenzar, ¿qué es exactamente el entrelazamiento cuántico? Imagina dos partículas subatómicas, como electrones o fotones, que se generan juntas o interactúan de alguna manera. Estas partículas se entrelazan, es decir, establecen una relación tan profunda que sin importar cuán lejos estén una de la otra, lo que le suceda a una afectará instantáneamente a la otra. Lo más sorprendente es que este fenómeno ocurre de manera instantánea, superando incluso la velocidad de la luz. Cuando una partícula entrelazada es medida, su estado se define en ese momento, y la otra partícula, aunque esté a años luz de distancia, adopta inmediatamente un estado complementario. Es como si ambas partículas compartieran una conexión invisible, un canal de comunicación que desafía las leyes de la física clásica. Este fenómeno fue predicho por las ecuaciones de la mecánica cuántica, pero no todos los científicos aceptaron de inmediato su realidad. De hecho, en 1935, Albert Einstein, junto con otros dos físicos, Boris Podolsky y Nathan Rosen, propusieron lo que se conoce como la paradoja EPR. Este experimento mental intentaba demostrar que la mecánica cuántica estaba incompleta. Einstein calificó el entrelazamiento cuántico como una acción fantasmagórica a distancia, una idea que consideraba absurda. Sin embargo, años más tarde, los experimentos demostraron que, efectivamente, el entrelazamiento cuántico es real. Uno de los experimentos más famosos en este campo fue realizado por Alain Aspect en la década de 1980. Sus resultados confirmaron que las partículas entrelazadas pueden afectar a el estado de su pareja de manera instantánea, sin importar la distancia que las separe. Este hallazgo no sólo contradice las ideas de Einstein sobre la física local, sino que también abre la puerta a una nueva visión del universo. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la realidad? El entrelazamiento cuántico sugiere que el universo no es una colección de objetos separados e independientes, sino un sistema profundamente interconectado. En el nivel cuántico, las partículas parecen comportarse más como ondas de posibilidades que como entidades individuales. Esto nos lleva a una de las conclusiones más asombrosas. El universo, a nivel fundamental, es no local. Esto significa que lo que sucede en una parte del universo puede afectar instantáneamente a otra parte, sin que haya necesidad de que algo viaje de un lugar a otro. Desde una perspectiva espiritual, este concepto resuena con muchas tradiciones antiguas que han hablado de la unidad fundamental de la existencia. En ese sentido, el entrelazamiento cuántico podría ser visto como una confirmación científica de una verdad espiritual. Todo en el universo está interconectado. La ciencia moderna nos está llevando de manera indirecta a replantearnos el concepto de separación. Quizás la realidad que percibimos como dividida en objetos y personas distintas es sólo una ilusión. Pero la física cuántica no sólo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del universo. También tiene aplicaciones prácticas. El entrelazamiento cuántico es la base de tecnologías emergentes como la computación cuántica y las comunicaciones cuánticas. En una computadora cuántica, los qubits, que son la versión cuántica de los bits clásicos, pueden entrelazarse y realizar cálculos mucho más complejos y rápidos que las computadoras tradicionales. Además, el entrelazamiento cuántico está siendo investigado como un método potencial para comunicaciones ultra seguras. Dado que cualquier intento de interceptar una señal entrelazada cambiaría el estado de las partículas, podríamos saber inmediatamente si alguien ha intentado espiar una comunicación. Esto nos lleva a pensar que el futuro de la tecnología podría estar profundamente ligado a los descubrimientos en física cuántica. Pero volvamos al concepto espiritual. Si todo en el universo está conectado de una manera tan profunda, ¿qué significa esto para nosotros como seres conscientes? Algunas corrientes filosóficas y espirituales sugieren que, al igual que las partículas cuánticas, nuestras mentes y conciencias están entrelazadas de alguna manera. Aunque aún no tenemos evidencia científica directa de esto, la idea de que la conciencia está conectada con el entrelazamiento cuántico ha capturado la imaginación de muchos. Algunos teóricos incluso han propuesto que el entrelazamiento cuántico podría estar involucrado en procesos biológicos e incluso en el funcionamiento de la conciencia humana. Una de las teorías más controvertidas en este campo es la teoría de la conciencia cuántica, propuesta por Roger Penrose y Stuart Hameroff. Ellos sugieren que los procesos cuánticos en el cerebro, específicamente en los microtúbulos de las neuronas, podrían ser responsables de la conciencia. Aunque esta teoría aún no ha sido aceptada por la mayoría de los científicos, sigue siendo un área de investigación activa y fascinante. En resumen, el entrelazamiento cuántico no es sólo un fenómeno físico extraño y fascinante. Es una ventana a una nueva forma de entender el universo y nuestra conexión con él. Nos invita a cuestionar nuestras suposiciones sobre la separación y la independencia y a considerar la posibilidad de que todos estamos conectados de maneras más profundas de lo que jamás imaginamos. Si la ciencia cuántica sigue avanzando en esta dirección, podríamos estar al borde de una revolución en nuestra comprensión de la realidad. Y lo más emocionante de todo es que, en este viaje, la ciencia y la espiritualidad pueden encontrarse en un punto común. Un punto donde la interconexión de todo lo que existe se revele no sólo como una teoría científica, sino como una verdad fundamental fundamental de nuestra existencia. Gracias por acompañarme en este fascinante viaje por los misterios del entrelazamiento cuántico. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, darle a Me Gusta y compartirlo con quienes creas que puedan estar interesados en estos temas. Nos vemos en el próximo vídeo de El Espíritu Atento, donde seguiremos explorando la conexión entre la ciencia y la espiritualidad. Hasta pronto. El Espíritu Atento